También me corresponde llamar al cuarto ministril, don Eusebio Chinico. Que Dios la bendiga. Al sexto ministril, perdón, al quinto ministril le corresponde al señor Otoniel Agusinico. Eso, animo para que ellas tomen, por favor, de este lado, don Otoniel. Gracias. También tenemos al señor, o al sexto ministril, señor Humberto Zipac Mustaña. Pase por acá, Humberto. Bueno, lugar al séptimo ministril que le corresponde al señor Víctor Hugo Agusinico. Por favor, don Víctor Hugo, pase por acá para recibir su insignia que lo acredita como autoridad en esta arte. Felicitaciones. Corresponde entonces ahora al ministril octavo, que es don Miguel Chinico Sharpot. Fuerte aplauso para don Miguel, que es don Miguel. Al noveno ministril que corresponde al señor Hugo Chonay Choc. Don Hugo Chonay. Corresponde, felicitaciones, don Hugo. Corresponde entonces al décimo ministril, que será el señor David Yoscubes. Otro de los ministriles en esta oportunidad, felicitaciones, don David. Corresponde entonces al ministril número once, al señor Abner Arnoldo Chiquitá Cúmes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y por último, al ministril número once, corresponde al señor César Giovanni Aju Coyote. Felicitaciones, don César. Gracias.